Juntas y juntos hacemos más universidad. Queremos invitarte a conocer los resultados del proceso de auto-evaluación para la acreditación institucional en un ciclo de presentaciones en las plataformas de Radio Watch. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana. Las comisiones de auto-evaluación, de investigación, de desarrollo y creación artística, de docencia de posgrado, de docencia de pregrado, de gestión institucional y de vinculación con el medio, darán a conocer a la comunidad universitaria las principales conclusiones de sus diagnósticos en cada área. Te invitamos a estar atento y seguir estas presentaciones públicas. Cada jueves a las 12 del día y lunes a las 10 de la mañana en Radio Universidad Austral de Chile. ¡Participa! Juntas y juntos hacemos más universidad. Recuerdo cuando yo tenía 20 años En tiempos de coronavirus Lávate las manos, lávate las manos Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o bien, utilice alcohol gel Lávate las manos, lávate las manos Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile Prende la radio Prende la watch La verdad es que no 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 Hola, hola, hola. Muy buenas tardes en este programa Pasa la Pizarra. Habla el profesor Javier Martínez, presidente del directorio comunal, y me acompaña. Marcia Romero, tesorera del Comunal Valdivia, desde la República Independiente de Niebla. Así que, aquí empezamos. Perfecto, ya vamos a estar conversando con nuestros invitados. Hoy día tenemos un especial para hablar un poco del contexto del llamamiento a huelga que hace el Magisterio, en conjunto con muchas otras organizaciones del mundo privado, público, dentro de la CUT, fuera de la CUT. Ya hoy día se registran movilizaciones. En Valdivia no fue la excepción. En este minuto están siendo duramente reprimidos. Muchos jóvenes en la comuna de Valdivia, en el centro, no lo dejaron llegar a la plaza. Y en estas condiciones estábamos. Marcia, bien, para empezar, ¿tú pudieras dar algún reporte de lo que ocurrió esta semana, lo que ocurrió ayer en la noche principalmente? Han ocurrido un sinfín de situaciones dignas de nombrar, partiendo por lo simple y más público que tiene que ver con este pseudo nuevo proyecto de nuestro presidente con su equipo, con unas caras de apoyo de parte de sus candidatos del mismo conglomerado. Y, no sé, si uno hace lectura corporal, pésimo. Pésimo de la noticia, con ese toque inevitable de apoyo a la AFP, con estos aportes de, claro, hablaré del 2%, pero si eso lo multiplicamos por la cantidad de recursos, terrible, terrible. El tema de, bueno, para nosotros sigue siendo tema, disculpen, el caso del profesor Roberto. Se empiezan a ver detalles de cómo el profesor Roberto, que solo golpeó un torniquete, termina convirtiéndose en un acusado terriblemente peligroso con ocho años de condena posible. También tenemos, por otro lado, el tema de la mesa COVID que tiene que actualizarse, pero que no coinciden con la realidad que está pasando, el grupo de trabajadores que tiene un poder bien potente, que es el de los portuarios, llama, convoca la semana pasada a esta huelga general, parte activando sus redes, y por lo tanto asusta a medio mundo, convoca a todos, y en la práctica ha sido una lluvia de temas sumamente diversos, que a veces parecieran no coincidir, pero si nos damos cuenta, tiene que ver con este agotamiento estable, permanente y muy visible, donde la gente ya no quiere más. Ya la gente, no sé, aparece este proyecto de ley que nos debiera permitir retirar este tercer 10%, y viene don Sebastián y se opone. Aparecen estrategias que nos permiten tener un mejor vivir, él se opone. Pero dos días después, o el día de ayer en especial, aparece con un proyecto que es parecido, pero que le deja su cuota de apoyo a la AFP. En fin, una serie de situaciones que en estos momentos se hacen muy visibles, y que tienen que ver con esta, vivir en pandemia y en el sistema capitalista a morir. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Olga. Ya, voy a presentar al invitado. Lo que pasa es que hay alguien tratando de compartir cuando está ahí. Trate de evitarlo porque está por una riqueza. Bien, ahí sí. Vamos a saludar. Hoy día tenemos grandes invitados e invitadas de la región para hablar de este proceso de huelga general que hace un grupo de trabajadores y trabajadoras en base a la gestión deficiente que ha tenido el gobierno respecto a la pandemia y, con ello, la crisis social y económica y política que se está derivando de esto en un chascarro, otra chascarro, y que tan chascarro no es porque el pueblo está sufriendo. Y en ello hoy día va a participar Olga Moncada. Ella es presidenta del Comunal La Unión. ¿Cómo está, Olga? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña Vladimir Manzano, que es profesor de filosofía, abogado, y en esa condición le queremos preguntar algunos asuntos respecto a la visión constituyente y la visión de Estado que estamos viendo hoy día. Y también Luis Jaramillo debiera integrarse. Luis Jaramillo es el presidente del directorio comunal de Corral. Perfecto, vamos a comenzar entonces con las preguntas, Marcia, para ver la profundidad que piensa nuestro invitado e invitada sobre esto de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, este verdadero circo de locos que estamos viviendo en el Estado mientras el pueblo sufre. Y yo hace pocos minutos, junto con la presidenta del ciudad, vengo de la mesa social. En donde en realidad eran dos diálogos súper diferentes entre lo que proponían los colegios médicos y los colegios profesores y lo que proponía la entidad del Estado, están en una realidad paralela, al parecer. Marcia, ¿tienes algún apuntamiento con nuestro invitado? Sí, sí, sí. Yo quiero primero recordar que estamos transmitiendo desde la radio de la Universidad Austral 90.1, nos pueden seguir, acompañar todos los lunes. Y nada, en este caso, este circo nos va a ayudar a mirarlo nuevamente la presidenta del Colegio de Profesores de la Unión, otro presidente, cuando se pueda sumar, del Colegio de Profesores de Corral, en la práctica estamos abarcando nuestro territorio regional, y Vladimir Manzano, nuestro, y digo nuestro porque fue el Colegio de Profesores quien lo mandata a convertirse en candidato constituyente, porque es abogado, porque nos puede dar luces respecto del aspecto legal de las causas de este revuelo, de esta molestia y de esta incertidumbre que tenemos los trabajadores a días de conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Así es que, en ese sentido y en ese escenario, partimos, pues. No sé si Olga nos puede dar alguna opinión, nos puede comentar, cómo se visualiza desde el gremio el rol del magisterio y de los docentes en este contexto, pero situado en este desorden de acciones de parte del Estado hacia los trabajadores, y siendo nosotros los del gremio trabajadores de la educación. Olga, por favor, que nos pudieras comentar. Oye, ustedes no pudieron haber hecho una mejor definición de lo que está pasando. Un circo. Realmente. Y aquí no se sabe quién es el dueño del circo, porque se supone que nuestro primer mandatario tendría que tener las ideas claras junto con su equipo asesor. Pero parece que nadie tiene ideas claras, disparan para todos lados, buscando la aprobación del pueblo y se buscan solamente la enemistad de toda la ciudadanía. O sea, en cuanto a educación, es un punto aparte el ministro que tenemos. No, ahora todo el mundo está preocupado de que dijo que en la fase 2 del paso a paso vamos a tener que volver a las clases presenciales. Acabo de terminar reunión con mis apoderadas y me dicen que por ningún motivo los van a enviar en fase 2. O sea, aquí va a primar la cordura de los padres. De todas maneras. Cordura. Porque otra cosa no podemos pedirle a este ministro y a su equipo asesor. Ya no cuentan, por lo menos acá los DAEM, no cuentan con los recursos necesarios para sanitizar, que sería una de las alternativas que tenemos para mantener sano el personal, a los alumnos, si llegamos a volver a clases presenciales. Y no están los recursos, porque es carísimo sanitizar. Lo que más pueden hacer, han respondido acá ante esas preguntas, es desinfectar. Con lo típico, cloro y algunas otras cositas, pero ni pensar en amonio cuaternario, ni una empresa que sanitice, nada. Porque no están los recursos dentro del DAEM. O sea, realmente disparan para cualquier lado y no aciertan en nada, en nada de las medidas que pretenden implementar. Ningún ministerio, te voy a decir. Porque así como lo vemos, un circo de locos. Vamos a ver si en este circo aparece algún tomador de fieras, pero por favor le vamos a pedir a Luis. Luis Jaramillo, presidente del Colegio de Profesores de la Comunidad Corral. Nos seguimos moviendo en esta geografía. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de este circo? Desde los trabajadores de la educación, desde los trabajadores que somos más que solo los docentes. Así que cuéntanos Luis, ¿qué te parece este cirquito? Bueno, saludar a Olga, a Vladimir, a Javier que me invitó a esta jornada y a ti, Marcia. Y obviamente a las personas que nos están viendo y que nos escuchan también. No sé si me escucho bien o mal. Bien. Escucho mal. Ya, súper. Perfecto. Sí, yo concuerdo con ustedes. Me parece que aquí hay un desconocimiento, cierto, pero enorme de lo que es la dinámica que ocurre dentro de los establecimientos, de las situaciones que experimentamos, cierto, a nivel local. Cada comunidad es diferente. Cada establecimiento tiene realidades diferentes, cierto, y eso no se aprecia, no se ve. Al parecer, cierto, se piensa de que todo esto tiene que funcionar como si fuéramos un establecimiento de características privadas, y no es así. Tenemos situaciones que son límites, con nuestros estudiantes, con nuestros asistentes, que son personas de avanzada edad también, muchas veces, y que le dicen, oye, venga a trabajar, cierto, turnos éticos, no se entiende, de verdad que no se entiende. Oiga, venga acá a cumplir un horario, porque sí, porque no hay razones que sostengan, cierto, ese tipo de situaciones, sobre todo frente a una cuarentena. Entonces, hay una desconexión, y lo hemos visto ya, y lo hemos apreciado también, antes con los políticos, y con la clase política en general, que no tienen idea de lo que está pasando. Y es lamentable, porque las consecuencias, cierto, las sufren después las personas, comunes y corrientes, como nosotros profesores, y las comunidades educativas, cierto, padres apoderados, etcétera. Eso es lo que yo les puedo, por lo menos, comentar a grandes rasgos. Gracias, Luis. En esta misma dinámica, y solo para usufructuar del conocimiento que va a tener Vladimir como abogado, ¿qué le permite a este circo, tener al animador que tiene, al señor Corales que tiene en estos momentos, y qué se lo hace más fácil? ¿Cuál es la gran red de leyes, poco legítimas, creo yo, y se cree mucho, seguir siendo el señor Corales, a Sebastián, pues? Hola, en primer lugar, buenas tardes, queridos colegas, a todos, Marcia, Olga, Javier, Luis. Bien, pues, en relación a la pregunta, fundamentalmente acá hay una señal más, una señal más, de la crisis, en la cual ya, este estado, la naturaleza de este estado, ha venido en decadencia ya desde hace harto tiempo y que se evidenció con el Estadio Social de 2019, y hoy es una evidencia, más como decimos, porque acá el estado ausente es el que, es que es el gran actor, en realidad, actor por su ausencia, actor por omisión, en el fondo, pero esa omisión no es voluntaria, no solamente obedece al inquilino de la moneda, en este momento, sino que, en el fondo, es justamente la caducidad, la absoluta ya falta de realismo que la misma constitución, el armado político, institucional y económico del país, tiene con la actual pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tuviésemos un estado determinado por una constitución que entienda a ese estado fundamentalmente al servicio del pueblo, un estado que garantice no solamente el acceso, sino el ejercicio de derechos, porque, claro, la constitución actual garantiza el acceso a algunos derechos sociales como la salud, pero si usted la puede pagar, entonces no es un derecho, es un privilegio. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de redactar una constitución que garantice derechos no privilegios y que no clasifique a los ciudadanos, a las personas en relación a su poder adquisitivo, ¿ya? En relación a su yeter, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, lo que ha ocurrido acá es justamente un estado caracterizado por su ausencia, un gobierno que obviamente coincide con el espíritu y la naturaleza de la constitución del 80, porque justamente es la misma clase política que prestó el apoyo político a la dictadura cívico-militar, no lo olvidemos, cívico-militar, que redactó la ilegítima constitución de 1980 y con ello finalmente queda de manifiesto el hecho de que si este gobierno que aún así, que aún así, con el actual entramado jurídico-político que ostenta la constitución, porque consagra una figura hiperpresidencialista, no ha tenido la voluntad ni la va a tener para tocar lo que ellos consideran un coto sagrado, es decir, un coto intocable. Y esto dice relación con finalmente lo que es la columna vertebral del sistema económico chileno, que es un sistema capitalista financiero. En Chile, digámoslo, no hay capitalismo industrial. Lo que hay es un capitalismo, en gran envergadura, un capitalismo financiero. Entonces, las AFP son la columna vertebral justamente de ese capitalismo financiero que consagra la constitución del 80, evidentemente bajo el principio de subsidiariedad, y en ese sentido lo que representa finalmente un gobierno que tiene la misma característica y naturaleza en espíritu de lo que es esta constitución actual, se ve en el hecho de que si aún así, siendo un presidente hiperpresidencial, digamos, un presidente que tuviese compromiso social, utilizaría al menos toda la normativa que esta constitución le granjea, en el sentido de que estamos hablando de una constitución hiperpresidencialista, puesto que el presidente en este caso tiene la facultad total de presentar toda clase de iniciativa en el sentido que al mismo tiempo tiene el control absoluto sobre la administración financiera del Estado y en ese sentido tiene prerrogativa exclusiva el presidente de la República de darle urgencia a proyectos de ley para responder justamente al estado de emergencia que se ha decretado desde 2020 sino no se explica entonces el por qué hemos estado más de un año con toques de queda ¿cómo se explica entonces las que se suspendan ciertas garantías en este caso como por ejemplo la libertad ambulatoria en determinadas horas el no poder salir de casa con las cuarentenas ¿cómo se explica si no es acaso para haber frenado la protesta social? Un detalle hace unos minutos atrás solamente hace unos minutos atrás una manifestación autoconvocada de manera espontánea que enfiló por calle Picarte en Valdivia fue reprimida antes de llegar al centro de la ciudad de manera inmediata aquí el derecho o sea estamos en no estamos en cuarentena acabamos de salir y el derecho a la manifestación que es un derecho digamos se entiende como un derecho humano el derecho a la manifestación pública es un derecho ciudadano y no puede ser conculcado de manera como lo decimos jurídicamente oficiosamente es decir sin los carabineros obviamente sin esperar digamos diálogo con las manifestaciones nada nada o sea de oficio una represión en todo su sentido entonces vemos acá que prácticamente se actúa como una dictadura en los hechos como una dictadura claro y eso y eso y eso Vladimir que incluso la constitución de la constitución de portal en la del 33 permitía la libre reunión sin permiso previo entonces hoy día de verdad cada vez estamos en un momento más problemático yo quisiera llevar ahora al tema más laboral para hablar con Olga y Luis porque hay un llamamiento ¿no es cierto? de muchos sindicatos gremios a nivel nacional que dicen que estamos más arriba de la coronilla porque hay condiciones materiales de vida emocionales que están afectando a la población y no están teniendo respuesta de quienes debieran darle quienes son los que administran el Estado y que realizan estas políticas públicas y que en realidad gastan grandes recursos ojalá que nosotros contáramos con los recursos que tienen los carabineros ¿no es cierto? para remodelar todo su aparataje represivo y hoy día la escuela en realidad está en condiciones bastante de protección de hecho Olga Luis yo hace unos minutos le contaba que estuve con la presidenta regional en la reunión del COVID-19 donde está el intendente de la Seremia y en realidad era un diálogo de no creerlo entonces Olga si pudieras contar un poco cómo están las condiciones los problemas laborales hoy día ves en tu comuna cómo es todo esto que habla Vladimir ¿no es cierto? de las condiciones del Estado pero eso se ve hoy día en las condiciones laborales ¿cómo están hoy día los colegas de allá de la Unión? cuéntanos un poco mira agobiados yo creo que todos porque el solo hecho de trabajar en la casa te conlleva a una situación sobre todo para las mujeres de un triple agobio tienes que velar por tus hijos que están estudiando tienes que cumplir con las tareas de la casa porque nadie viene a trabajar a tu casa porque estamos en cuarentena tenemos que cumplir con las clases virtuales terminamos la clase y empezamos a preparar inmediatamente la clase del día siguiente eso no les quepa la menor duda es un agobio tremendo es un desgaste emocional físico mental salvaje y los las personas encargadas ya sean encargados de escuela directores que se yo algunos no se inmutan porque es bien fácil dar una orden sentado en un escritorio y decir hagan esto 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 hay que cumplir esto de allá esto de acá cierto y algunos jefes de UTP siguen la misma entonces muy poco apoyo encontramos en nuestros superiores en las escuelas además de eso nosotros ya hemos proclamado desde el año pasado cierto que en Chile en este minuto no hay una educación pública y gratuita como se vocifera de parte del gobierno porque otra cosa no hacen vociferarla si no fuera por los profesores que estamos en pandemia resguardados en nuestras casas para no enfermarnos no habría educación para los niños de Chile estamos pagando nosotros todos los insumos que conllevan a llevar una clase virtual un mejor computador un mejor plan de internet porque con un plan chico no hacen nada absolutamente nada y qué vamos a decir de todo lo que es electricidad insumos de computador insumos de impresora hay algunas escuelas que tienen muy buenos equipos aquí en la ciudad por lo menos de impresión por lo tanto tenemos que unos dos días antes de la entrega de la canasta de Junaer ir a imprimir dejar todo listo y después ir a entregar el día de la canasta de Junaer esperando que todos los apoderados puedan ir no estén en cuarentena ni encerrados por prevención porque si no también hay que pedir al asistente social que vaya a la casa y lleve las cosas que necesitan las familias o sea es toda una gran cadena para poder lograr llegar a las familias yo les digo realmente bueno yo soy educadora de párvulo y veo la realidad de las educadoras los pequeños lloran en la mañana porque no quieren levantarse porque tienen sueño porque ya no tienen un hábito para acostarse como lo tenían cuando son las clases presenciales entonces es todo un drama y logramos que la mitad de los chicos se conecten hemos tenido apoyo del DAEM sí pero ante el agobio no porque los directores hacen lo que quieren en sus escuelas y por más que uno recurra a los jefes de DAEM para plantearle situaciones que se viven al interior de las escuelas al parecer todavía no leo esa ley si es que existe los DAEM no tienen suficiente autoridad para indicar a los directores lo que deben hacer y no deben hacer o para que los directores sepan que si el jefe de DAEM da una instrucción o da una orden o una sugerencia ellos como subalternos de ese jefe deberían deberían obedecerla y no lo hacen entonces yo no sé si existe potestad de parte de los directores para desobedecer a los jefes de DAEM algo voy a tener que averiguar ahí lo va a preguntar a Vladimir después si existe ese fue uno de los regalitos que dejó el gobierno de Piñera uno que es la ley de aseguramiento de la calidad en donde permitió también que directores se han escogido por alta dirección pública que tienen algunas trampillas en algunos casos y habilita grandes potestades estamos hablando con Olga Moncada presidenta del directorio comunal del colegio de profesores y profesores de la unión y Luis Jaramillo presidente del directorio comunal de Corral y con Vladimir Manzano discutiendo sobre educación hoy día en la coyuntura y del agobio laboral y de un reciente llamado a huelga general para el día 30 de abril y estamos en el programa Pase a la Pizarra 90.1 FM de Radio Universidad Austral ahora quisiera preguntar yo a Luis antes de ir a nuestra tanda musical Luis Jaramillo cuéntanos allá en Corral porque estamos en distintas comunas estamos abarcando la región de los ríos Luis Jaramillo cuéntanos cómo está la situación laboral allá de los colegas algo ya nos decía si pudieras profundizar cómo están las condiciones laborales Luis por favor algo parecido a lo que decía Olga recientemente situaciones como especiales dentro de ciertos establecimientos los cuales se seguía citando en fase 2 a una cantidad de 20 docentes 21 docentes en un establecimiento hasta que nosotros nos llegaron los comentarios y tuvimos que obviamente avisar de esto a la directora del DAEM para que pusiera los puntos sobre las IE como se dice comúnmente se hacen programas de gobierno se tiene el plan paso a paso abramos las escuelas que se yo pero de ahí que se ejecuten realmente eso y que se haga caso a eso es una cuestión completamente diferente lo decía Olga recientemente hay gente que parece que no entiende que hay leyes y hay normas que se están promulgando y que hay que o por último obedecer a ello estamos con clases telemáticas se le pedía por ejemplo a docentes ir al establecimiento a realizar sus clases telemáticas allá entonces a mí me parecía un absurdo teniendo en cuenta que los y los docentes tenían las condiciones a veces en ocasiones ocurría que habían algunas colegas que solicitaban el espacio del establecimiento y se entendía porque en su casa obviamente no tenían el espacio como para realizar las clases y eso es entendible es comprensible se entregan equipo por parte del DAEM es una cuestión se entregan equipo a algunos docentes que lo necesitan pero efectivamente hay estudiantes que todavía no tienen y todavía imagínate estamos a mayo prácticamente y los recursos prometidos no han llegado a ellos y a ellas entonces estamos en una desigualdad que se está generando y que se está ampliando a través de esto porque si bien es cierto la realidad de una clase telemática no es igual a la de una clase presencial si se están obviamente generando realidades diferentes un estudiante que solamente trabaja con guía que solamente trabaja con un apoyo de papel cierto es lo mismo que tenga un apoyo una persona que está al lado acompañándolo hemos estado adaptando material porque no es como dije recientemente una clase híbrida una clase telemática una clase presencial no es lo mismo entonces todo el material que tú tenías a veces como docente guardado no te va a servir para esta realidad porque tú tienes que empezar a innovar con diferentes herramientas que hemos tratado de hacerlo de esa manera pero sin un apoyo técnico sin un respaldo cierto sin nada o sea de aquí nosotros estamos asumiendo esto como veía yo en un comunicado que hay estamos asumiendo esto como algo que nos es propio y ni siquiera tenemos una ley cierto que nos respalde no hay una ley de teletrabajo para nosotros nos dijo la abogada acá de de Corral nos dijo del municipio nos dijo es que lo que pasa es que ustedes no pactaron esto porque la ley de teletrabajo se pacta tú tienes que ir dentro del empleador y pactarla cierto entonces tú dices ya usted tiene que darme estos recursos yo me instalo dentro de mi casita y trabajo entonces como esta es una cuestión de una pandemia que salió cierto imprevista supuestamente pero llevamos un año podría haberse previsto algunas cosas y todavía seguimos en lo mismo nosotros sentimos que dimos vuelta cierto del año y volvimos y estamos peor que el año pasado por lo menos las condiciones de acá y lo que para terminar cierto profesores que están cayendo enfermos profesoras que están cayendo enfermas ya cierto de ansiedad agobio cierto que se yo depresión lo he visto lo he conversado con colegas me llaman Jesús estuve llorando cierto toda la noche cuestiones que son reales Javier Marcia Vladimir cuestiones que realmente te llegan adentro cierto tú dices oye que está pasando hay gente que va a enfermarse producto de esto y profesores que y todo esto porque se ha tratado de extrapolar una realidad cierto sigamos nosotros con lo mismo con el librito de clases cierto pero ahora forma digital y no es lo mismo no es una situación que es equiparable pero se ha insistido en eso sigamos como si nada hubiese pasado y no es así eso en general colega Javier ¿saben chicos escucharlo escucharlas es confirmar una tesis que se va ahí desciendo y nos calza perfecto un tema que se eligió para hoy día tenemos un tema musical una pausa musical con Bersuit Garabat una canción que yo creo que todo el mundo escucharía y empezaría a saltar y diríamos que en Chile se viene porque se viene el estallido pareciera así que vamos con Bersuit un tema Gracias. 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 Y estamos hablando también con Vladimir Manzano, profesor de filosofía, abogado y candidato constituyente. Y antes de irnos a la pausa yo quería preguntarte, Vladimir, bueno, esto del estalludo, ya hablaste que hay una manifestación que ha sido fuertemente reprimida, los portores también vienen en movilización, y todo a partir de un movimiento que el presidente pareciera que no ve, que el pueblo está pasando de hambre, hay procesos tanto de obesidad como de desnutrición en ambos criterios bastante elevados hoy día a partir de la pandemia, gente que necesita recursos para poder sobrevivir, miles, miles de cesantes, y ayer aparece con un proyecto de tercer retiro que todavía no está redactado, además no se ha presentado al Congreso, y si pudiera darnos algunas luces, cuáles son las trampitas de este proyecto de Piñera, en qué se diferencia del proyecto que nació desde el Congreso, y por qué hay que tener cuidado con este proyecto, si viene de Piñera, algo hay que ponerle más atención, parece. Vladimir Manzano. Bueno, aquí lo primero que nos debe llamar la atención, por qué presenta un proyecto ahora, cuando recurre al Tribunal Constitucional, para frenar el proyecto del Congreso. Ya aquí hay, en el fondo, desde hace ya harto tiempo, una pugna finalmente con un gobierno que es ineficiente, finalmente, entonces la pega que tiene que hacer el gobierno está haciendo el Congreso. Ya, entonces, el Congreso elabora un proyecto de retiro, y este, como no es del gusto del gobierno, no es del gusto de, finalmente, a quienes representa el gobierno, lo manda al Tribunal Constitucional, pero sale con su proyecto propio, y en este sentido, atendiendo a la pregunta de Javier, aquí lo más llamativo es el tema del reintegro de fondos, o sea, es más o menos similar que el segundo retiro, que fue el proyecto del gobierno, finalmente, una miscelánea que hubo con el Congreso, lo que terminó siendo aprobado por ahí por septiembre el año pasado. Ya, pero acá se plantea, claro, un rango de retiro que hasta 150 UF, nosotros tenemos que, más o menos pensamos que son 4 millones y algo que el máximo que pueden sacar, no sé qué, los cotizantes que tienen ese tipo de cotización, ¿ya? Toda vez que hay miles y miles de compatriotas que ya no tienen, prácticamente, con los dos retiros no tienen saldo en sus cuentas, ¿ya? Y en ese sentido, agrega el tema del bono saldo cero, que son un bono de 200 mil pesos que va a cargo fiscal, ¿cierto? Y que, en este caso, viene con la plata de todos los chilenos, que es como ese es el comodín que, en el fondo, hace como atractivo a la gente que puede agarrar algo, 200 alluquitas, en el fondo, no sé qué tan de emergencia serán 200 alluquitas, en estas condiciones, ¿ya? Pero, lo llamativo, la trampa real, está en el llamado reintegro, como les había dicho, ¿ya? Que, en este caso, plantea a costa con un 2%, o sea, un 1% con cargo adicional al empleador, y el otro 1% de parte del Estado, es decir, con plata de todos los chilenos, para reintegrar a las AFP ya ese dinero que ya se ha sacado, es decir, en el primero y en el segundo retiro. En el primer retiro hablamos de cerca de 20 mil millones de dólares que ya se retiraron, y en el segundo, 15 mil millones de dólares aproximadamente. Esas dos cifras representan más de 10 veces lo que el gobierno ha gastado en todo lo que llevamos de la pandemia, con su famoso bono IFE, con su bono clase media, en el fondo que ya sabemos lo que Internet ya ha hablado bastante sobre el bono clase media. Entonces, el tema está acá. En este famoso reintegro, que en el fondo también va, y es llamativo porque aquellos que no retiren nada, también se les va a incrementar esa cotización, pero con saldo del empleador. Si nosotros consideramos que la mayoría de quienes brindan trabajo en nuestro país son las pymes, y nosotros sabemos en qué estado están las pymes hoy en día, en el fondo lo que evidencia acá es que hay, primero, una desconexión con la realidad, segundo, que el verdadero interés del gobierno, en este caso es un guiño a las AFP, decirle ya entreguen la plata nomás y nosotros vamos a hacer este arreglo para que ustedes no pierdan tanta plata. En el fondo, ahí queda, pero más que evidenciado, lo que decíamos en la primera intervención, que un gobierno que en el fondo gobierna para los privilegiados, dentro de los cuales está el presidente también. Si el presidente ha incrementado su fortuna en el año 2020 y a lo que va hasta ahora, algunas fuentes hablaban de 70 mil millones de dólares, incluso fuentes extranjeras hablan de 530 millones de dólares que ha incrementado su fortuna el presidente. Entonces, ese es el tema. El proyecto del gobierno representa, por una parte, como decíamos, ya para hacer síntesis, un atractivo en el sentido de que le va a brindar un bono de 200 mil pesos a quienes nada pueden retirar, porque ya se han gastado todo su dinero en los dos retiros. Y esta es la verdadera trampa, el incremento del porcentaje de 2% con cargo de empleador y a cuenta estatal también de la cotización de quienes tanto hagan retiros como no hagan retiros. En el fondo, platitas frescas a costa de la clase media, a costa de las pymes, y a costa de la plata de todos los chilenos y chilenas para que las FP sigan lucrando con este sistema neoliberal que definitivamente hay que derribar. Claro, y dos puntitos más a la FP, como la gente sale a marchar a favor de la FP, es un asunto que no sé en qué planeta lo de Piñera, pero parecerá que él lo ve así. Sí, quiero leer un saludo que, bueno, voy a omitir quién lo dice, porque hay un mensaje acá en nuestras redes sociales, y dice, el director de la Escuela Corral sigue llamando a turno ético bajo el concepto de logística, siendo otra actividad la de un docente engaña al sistema y nadie de las autoridades dice nada. Señora Bárbara Agüero, la estamos, por favor, que le llegue este mensaje. También hay un saludo del Colegio de Profesores y Profesoras de la Comuna de los Lagos. Un abrazo ahí, dice, un saludo a los colegas dirigentes y al candidato constituyente, y también replica que es lamentable que esta crisis la estén pagando las y los trabajadores, y al parecer, así no más, mientras un presidente se enriquece, el pueblo sufre. Marcia, tú tenías una propuesta, sí, que ha llegado desde el Nacional, y ahí nos estamos moviendo para escuchar a Luis y a Olga. Sí, y de hecho yo solo voy a poner el tema, espero que los presidentes de estas dos comunas de la Unión y de Corral, Olga y Luis, nos puedan comentar. Si viene la idea, si viene, está confirmado, está clarito el llamado a una huelga general este viernes 30 de mayo de este año, de este año, lo aclaro para que todos estemos informados que es este viernes que viene, ¿ya? Por si acá alguien se le olvida. Es importante entender por qué surge esta huelga, por qué nos sumamos como gremio a esta huelga, por qué se hace necesaria esta huelga. Y, obviamente, los aspectos logísticos, cómo se está organizando, cómo los profesores, las profesoras y toda la gente que trabaja en educación está invitada a sumarse a esta huelga. Así que, el micrófono de ustedes, colegas, cuéntenos cómo el gremio se suma, se hace parte y llama a organizarnos en esta huelga este 30 de abril. Bueno, difíciles. Nosotros todavía estamos en fase 1, en cuarentena. Por lo tanto, vamos a idear algunas estrategias para mostrar a la comunidad, desde nuestras casas, la molestia, el desencanto, por todo lo que está pasando en cuanto a nuestro trabajo como docentes y a la realidad del país, ¿ya? Sobre todo, como lo vemos nosotros por parte de nuestra gente, de nuestros apoderados. Trabajo en una escuela que tiene un alto índice de vulnerabilidad y veo día a día los dramas de toda la familia. Entonces, sí vamos a participar, vamos a llenar de carteles y globos negros en señal de dolor en nuestra sede y también pretendemos hacerlo con nuestros hogares para que se note que ahí vive un profesor que tiene tal problema y expresarlo en carteles que la gente lo pueda ver. De hecho, también ya tenemos lista una declaración pública para la comuna y hacer partícipes de esto a los apoderados, que no se conecten ese día. Porque el llamado es a no conectarse, a mostrar nuestra molestia a través de no conectarnos para que a ver si así remese alguna conciencia. Si es que... En eso estamos todavía. Gracias. Siempre que digo los profes, así que por ahí nos convoca la unión. Ni siquiera la cuarentena nos va a detener. Así que, Luis, ¿cómo se mueve Corral esto? ¿Cómo se visualiza esta huelga? Yo siento que nosotros en Corral somos por lo menos pocos colegas colegiados. Estamos en el proceso ese de, obviamente, de incentivar la colegiatura de los y las docentes. Estamos haciendo y programando reuniones ampliadas y realmente nos interesa porque, como decía Olga, recientemente es una realidad la de nuestros y nuestras apoderados y apoderadas. Es una realidad, ¿cierto? Que uno la experimenta a través de los relatos que escucha, ¿cierto? Yo soy profesor jefe, además. Tengo una tutoría que le decimos nosotros, no le decimos profesor jefe, una tutoría de un curso ya dos años, ¿cierto? Y conozco las realidades de cerca de las personas, ¿cierto? Se sacan el pan de la boca a veces para poder comprarle una bolsa de minutos a un estudiante, ¿cierto? Para que asista a sus clases virtuales, imagínate de lo que estoy hablando. Familias realmente humildes que se esfuerzan porque sus hijos puedan estar participando de lo que es las clases virtuales. Entonces, el llamado creo que es a los docentes, ¿cierto? A la unidad, a la unidad docente, a la unidad de todos y todas nosotros y nosotras, el empoderamiento de nuestras propuestas, ¿cierto? A convertirlo en una realidad, y no solamente en un tema, ¿cierto?, relacionado con lo que es global, sino que también en lo local. Nos hemos olvidado a veces mucho de hacernos más partícipes de las políticas comunales, ¿cierto? Y es algo que vamos a incentivar. Estamos trabajando mucho, mucha energía con una directiva, ¿cierto?, que es muy enérgica, ¿cierto?, en eso. Mando un saludo a ellos y a ellas también, que tenemos un departamento de género también. Y obviamente vamos a llamar y vamos a hacer lo mismo que decía Olga en ese sentido. Un comunicado, ¿cierto?, un llamado que traspase, ¿cierto?, a las fronteras de la docencia, a que la gente, ¿cierto?, entienda de que nosotros también tenemos, ¿cierto?, esa fuerza todavía de decir, nosotros podemos parar esto. Podemos decir, oye, paremos un rato, basta un rato, ¿cierto?, de esto. Y entiendan que si los profesores, como lo decía en principio la colega Olga, no la cito de nuevo otra vez, sin nosotros esta cuestión no gira, no anda, ¿cierto? Marce también creo que lo dijo. Sin los profesores esta cuestión no funciona. Entonces, eso principalmente, estimado y estimada. Gracias, Luis. Miren, y el tiempo siempre se nos pasa volando, pero ahora tenemos un momento que no lo vamos a transar jamás, que es pasar a la pizarra. Vladimir también va a poder pasar a alguien a la pizarra, pero aquí todos invitamos a alguien a que pase a la pizarra y explique qué está pasando, qué está haciendo, por qué lo está haciendo. Sean criteriosos, vamos a llamar a la pizarra a quienes tengan que ver con nosotros y al final todo el mundo tiene que ver con nosotros. Yo les voy a dar un ejemplo cortito. Yo quisiera llamar a la pizarra esta semana a la gente que da las indicaciones a quienes controlan los salvoconductos, porque me he pillado con anécdotas de gente que está corriendo, haciendo ejercicio, y se demoró cinco minutos y detenido por no tener salvoconducto. Otra anécdota que llega a ser ridícula, un tipo va a dejar a un animal que está en peligro de extinción a un centro de cuidado, preso también detenido, multado. Así que yo pasaría a la pizarra a quienes hacen esos protocolos para que me expliquen cuál es el criterio de prioridad para detener a la gente. Aunque en Chile me queda claro que el criterio no es precisamente el sentido común. Yo a esa gente la pasaría a la pizarra. Creo que alguien de orden, defensa, no sé. Así que invítenos a ustedes. Dejo primero a Luis, pues Luis, ¿a quién invitarías tú a pasar a la pizarra para que nos explique qué es lo que está pasando en nuestro Chile? Yo invitaría a pasar a la pizarra, y sabes que es una situación bien particular porque me ocurrió con el tema de la fiscalización. Porque llamé a PDI, llamé a Carabineros, llamé a la Ceremi, y la Ceremi me rebotaron después a otra parte, la Ceremi de Salud. Nadie tiene idea quién fiscaliza a quién. Entonces cuando tú ves situaciones particulares que están ocurriendo en las escuelas, y que se está faltando la norma sanitaria, que no hay control, etcétera. Muchas cosas que ocurren dentro del interior de los establecimientos. ¿Quién se hace cargo de ir para allá y observar y decir, sabes que aquí esto no está bien, no está funcionando? Entonces pareciera que nadie visualiza esas cosas. Entonces yo lo llamaría a la pizarra para que expliquen bien quién es el que se hace cargo de ese tipo de situaciones particulares que ocurren en el interior de los establecimientos. Eso. Mira, yo pasaría a la pizarra a las personas que diseñaron el protocolo para ingresar a las escuelas. Porque resulta que hablan de sanitización con los elementos adecuados. Ammonio cuaternario, personas con la implementación apropiada para aplicar todo esto. Y resulta que a las escuelas no llega ni la implementación, no llegan ni guantes, no llegan overoles plásticos, y ni siquiera a la escuela, sino que ni el DAEM tiene el dinero para comprarlo. Hablan de cantidad de millones al sanitizar una vez las escuelas de la comuna. Por lo tanto, no van a ser sanitizadas. Solo cuando se presente un caso de COVID dentro de la escuela se sanitiza. Pero esa escuela y nada más. ¿Y qué pasa cuando entran 400 apoderados a retirar la canasta de alimentación? Y nosotros quedamos dando vueltas en la escuela porque tenemos que ir a entregar los trabajos, las guías que se entregan en ese minuto a esa persona. Yo le preguntaría, ¿qué pensó cuando elaboró eso sabiendo que los municipios, los DAEM, no tienen plata? Genial. Genial, Olga. Ya tenemos una lista de protocolos. ¿La última pizarra corta y precisa, don Vladimir Manzano? Sí. Bueno, yo creo que tomando un poco tu introducción, este paso a la pizarra. Sí, evidentemente hablaste del tema de la, bueno, no sé si llamarle esto descriterio o violencia naturalizada por parte de organismos de orden y seguridad y fuerzas armadas. También lo hemos visto en internet, lo hemos visto también en el trato, en algunos casos con ciertos uniformados, cuando han controlado, etcétera. Hay una suerte de empoderamiento, pero al revés, no en el sentido de empoderamiento de luchar por derechos, sino que acá hay un empoderamiento de sentirse con la sensación de impunidad, de que ellos pueden hacer uso de la prepotencia, de que ellos pueden hacer uso de esquilmar algún derecho de las personas. Entonces, eso yo creo que habría que llamar en primer lugar acá al ministro de Defensa, que venga a explicar a la pizarra por qué no están controlando los protocolos del trato como ciudadanos y de derechos humanos, que en su calidad de funcionarios públicos, las policías y los miembros de las Fuerzas Armadas tienen que brindar, porque nosotros, con nuestros impuestos, les entregamos la potestad y todos los materiales, etcétera, para que nos protejan y no para que nos ofendan y nos agredan. Así que ese se pasa a la pizarra y en último lugar, si no hay el ministro de Defensa, que venga el presidente de la República, que es el que tendrá que responder finalmente en algún momento, sea en los tribunales chilenos o en tribunales extranjeros, por todo lo que ha pasado. Buena. Eso mismo quería decir, muchas gracias a Olga, muchas gracias a Luis Jaramillo, Olga Moncada, presidente del directorio comunal de la Unión, Luis Jaramillo, presidente del directorio comunal del Magisterio en Corral, Vladimir Manzano, profesor de filosofía, abogado constituyente, y Marcia Romero, tesorera del comunal Valdivia. Este programa Pase a la Pizarra es de los profesores y profesores para toda la comunidad, estamos en Radio Ustral, muchas gracias por su participación, se nos fue volando el tiempo, están abiertamente invitados e invitadas para un futuro, y efectivamente yo pasaré a la pizarra a don Sebastián Piñera. Está bueno ya, como dijera el diputado Charper, está bueno ya, váyase para la casa, si creen en la democracia pregúntale a la ciudadanía si lo quiere en el poder, o si no, no está capacitado para ser un demócrata, y por eso nos vamos a la huelga con el tema química de Mauricio Redolés. Muchas gracias por haber escuchado esta sesión de Pase a la Pizarra. Nos vemos. Cari, gracias. Gracias. Me pegó en la cara una voz febó, 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 petada, descampando del despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una voz febó, 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 petada, el profesor de química, sí, sí, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora es maldito. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Me pegó en la cara una voz febó, 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 petada, el descampado y el despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Pobre viejo arrastrado, ante el alcalde, ante los sapos, reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la silicosis, el alcoholismo, su sueldo de hambre, ojalá se levante antes que el chocla se lo mate. Me pegó en la cara una voz febó, 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 petada, el profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora hermano, yo prefiero el caú a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caú a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caú a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caú a esta realidad tan charcha. Adrenalina, arde en tu línea. Ay, Jimena, me quedé pegado en química. Somos los alumnos del liceo, X, Z, 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 2, hacemos barricas. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Somos los alumnos del liceo, X, Z, 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 2, hacemos barricas. Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos. Me pegó en la cara una voz, pebó, 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 petada. El descampado y el despoblado, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Hacemos el amor en los telentios, coño, en papele. Escribimos una historia no escrita. Un torpedote lo juro y me lo pitearía. Hacemos el amor en los telentios, coño, en papele. Escribimos una historia no escrita. A ese viejo re curioso me lo pitearía. Me pegó en la cara una voz, pebó, 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 petada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. De nuevo, hermanito. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Abre la lina, arde tu línea. Ay, Jimena loca, me quedé pegado en química. Compañero Claudio Paredes, presente. A él no va. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público.